Todo sigue igual. En este momento seguimos posicionados al alza en el cruce con un stop loss que seguimos manteniendo en los 1.37.88. Es decir, en la medida en que el subyacente no cierre por debajo de los 1.37.88, mantendremos las posiciones largas o alcistas que adoptamos no hace muchas semanas ante la posibilidad de ir a buscar los 1.38.65 y los 1.39.06. Por encima de los 1.39.06 el siguiente objetivo lo encontramos en los máximos anuales en los 1.39.67.